Durante el marco de la celebración del 39 aniversario de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, entregó reconocimientos a los mejores promedios para aquellos alumnos que se desempeñaron al 100% en esta carrera. En su intervención, el rector Medardo Serna González afirmó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo continúa siendo un factor de esperanza y de progreso para el Estado de Michoacán. El rector Serna González comentó que se espera acreditar la licenciatura de la Facultad de Comercio Internacional en el campus que se ubica en el municipio de Lázaro Cárdenas. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.